Bien, vamos a abordar lo que son las oraciones subordinadas, pero entendiendo que las oraciones subordinadas derivan de un grupo mayor, si queremos decirlo así. Tenemos nosotros que las oraciones, sabemos que hay oraciones que son simples, oraciones simples, y tenemos las oraciones compuestas. Compuestas. Y estas compuestas a su vez tienen, hay de dos tipos, ¿no? Dos grupos grandes. Están las oraciones compuestas coordinadas, ¿no? Y están las oraciones compuestas subordinadas. Correcto. Entonces, ya hemos visto en otras ocasiones las oraciones coordinadas, ¿verdad? Las hilativas, las conjuntivas. ¿Cuáles más eran, te acuerdan? Las coordinadas, las hilativas, las disyuntivas, ¿no? Entre otras más. ¿Lo recuerdas, verdad? Exacto, las adversativas, ¿no? Ese grupo, ¿no? Ese grupo de siete u ocho tipos de oraciones coordinadas que tenemos. Que coinciden bastante con el tipo de conectores coordinados, ¿no? Coordinadas. Hoy vamos a ver un tipo de oración, ¿ya? Que no son coordinadas, sino son las llamadas subordinadas. ¿Ya? Las subordinadas. ¿Cuál es, qué cosa tienen en común las coordinadas con las subordinadas, ¿no? Un primer aspecto que tienen en común es de que son oraciones, uno, compuestas. Y estas oraciones compuestas tienen una característica, que tienen dos verbos. Es decir, dos oraciones. De dos a más oraciones. Nosotros le vamos a llamar dos proposiciones, ¿no? Dos proposiciones. O sea, palabras sencillas son oraciones, ¿no? Son oraciones que se unen para formar una oración más grande. ¿Sí? Dos oraciones. Muy bien. Vamos a ver de que ahí tenemos de tres tipos de oraciones subordinadas. Ahorita vamos a ver después a detalle cuáles son esos tres, ¿sí? Esos tres grandes grupos. ¿Sí? Esos tres grandes grupos de oraciones subordinadas. Están las oraciones subordinadas sustantivas. Están las oraciones subordinadas adjetivas. Y estas son las oraciones subordinadas adverbiales. ¿Correcto? Hoy vamos a abordar fundamentalmente estas, las sustantivas. Porque las sustantivas son las más numerosas, ¿no? Las más numerosas. Y si nos alcanza un poquito de tiempo, vamos a abordar las adjetivas, ¿sí? Las adjetivas. Bien, vamos rápidamente entonces a trabajar con las subordinadas de este tipo, con las sustantivas. Miren, acá tengo de manera muy apretada, muy resumida, básicamente dos tipos de oraciones, ¿no? Las sustantivas, ¿no? Las sustantivas. Y tengo también, por otro lado, las adjetivas, ¿sí? Dentro de las sustantivas tenemos una gran variedad, miren, ¿no? Tenemos la sustantiva como sujeto. Tenemos la sustantiva como... funciona como posición. Tenemos las oraciones subordinadas sustantivas que funcionan... Como objeto directo o complemento directo, ¿no? Como objeto directo o como complemento directo. Tenemos otro tipo de oraciones subordinadas sustantivas que funcionan como complemento indirecto o también llamado el famoso objeto indirecto. Funcionan así, ¿ya? Tenemos también las sustantivas como complemento agente, ¿sí? Es decir, como la gente. ¿Sí? Son otro tipo de oraciones, ¿ya? Como agente. Tenemos también las sustantivas como complemento preposicional. Y finalmente las sustantivas como atributo, ¿ya? Como atributo. Si recuerdan la palabra atributo, nos alude bastante a esas oraciones que tienen como nexo, como núcleo predicado a ese verbo copulativo, ¿verdad? Bien, vamos a ver rápidamente todas las sustantivas como sujeto, ¿ya? Cuando están como sujeto. Esta es aquí. Esto es nuevo, por cierto. No estaba programado dentro de lo que es la ecuación normal. O ya debíamos haber hecho un repaso general. Pero no hemos realizado dentro del temario. No estaban las oraciones subordinadas. Y menos las oraciones subordinadas sustantivas. Y los tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Y creo que eso sí yo debo abordarlo, ¿no? Es parte. Es parte de la labor. Hacer. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a ver las sustantivas. ¿Cómo? Como sujeto, ¿no? Ya. Vamos a hacer las sustantivas como sujeto. En la siguiente. Ya. Oraciones subordinadas. Sustantivas, ¿no? Como sujeto. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo es que funcionan como sujeto? ¿No? Ejemplos. Un ejemplo bien concreto. Vamos a ver acá. A ver acá. Algunos apuntes que hice. Aquí está. Bueno. Digo. El que pintó la casa. El que pintó la casa. Era mi hermano. Chicos, ¿qué pregunta puedo hacer yo para ubicar al sujeto? Ah, perdón. Antes de eso. Antes de eso. Te pregunto. ¿Dónde están los dos verbos que debe tener una oración subordinada? A ver. ¿Cuántos verbos y cuáles son esos verbos que tiene? A ver. ¿Tiene dos, tres verbos? ¿O cuáles son los verbos que podemos nosotros subrayar ahí? Ubiquemos primero los verbos. A ver, te leo, ¿ya? Te leo por el chat. Pinto, profesor, verbo. ¿Cuál, cuál? Pinto. Pinto un verbo. Siguiente verbo. Muy bien, por ahí por el chat. Ah, muy bien. Ya me dijeron por el chat. Ah, mira. Era, del verbo ser, pues, ¿no? Del verbo ser o está. Ser, ¿no? Ah, el que pintó la casa era mi hermano. Listo. Te pregunto ahora. ¿Cuál es la pregunta para hallar al sujeto? ¿Qué pregunta realizamos para hallar al sujeto? Porque uno de los dos verbos es el verbo principal. Y otro verbo va a ser el verbo subordinado. Bien, profesor. Sería, ¿quién pintó la casa? ¿Quién pintó la casa? Respuesta. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Ya, mi hermano. Ya, puede ser una, puede ser algo, sí. Puede ser. Mi hermano era el que pintó la casa. O mi hermano era pintor. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Date cuenta de que este verbo está al costado de un pronombre relativo. Y este que siempre es un subordinante. Entonces, no podría ser. O podría preguntar, ¿quién? ¿No? ¿Quién era mi hermano? O perdón, ¿no? ¿Quién era mi hermano? ¿No? ¿Y mi hermano? ¿O quién era, no? Mi hermano. Respuesta sería. El que pintó la casa. ¿Por qué? Porque cuando ves este que, está subordinando automáticamente a todo lo que sigue a continuación. ¿Ya? A todo lo que continúa, ¿no? ¿No? A todo lo que continúa. ¿Ya? El que siempre subordina. Profesor, ¿cómo demuestro de que efectivamente lo que usted me está diciendo es verdad? De que el que pintó la casa es sujeto. Era mi hermano. Era explicado. No sería al revés, profesor. Mi hermano era el que pintó la casa. Tiene mayor sentido, ¿verdad, profesor? Muy bien. Para poder determinar eso, ya te di una pista, ¿no? El que es un relativo. ¿Ya? Ahora, el que pintó la casa es un subordinado. Es la oración subordinada. Cámbialo de la siguiente manera. Fórmúlalo de la siguiente manera, ¿no? El joven. El joven. Era mi hermano. O algo mejor. O algo mejor. O algo mejor. El pintor. ¿No? Porque se puede reemplazar por eso, ¿verdad? Se puede reemplazar por eso, ¿no? El pintor era mi hermano, ¿no? ¿Quién era mi hermano? El pintor. No sé. O algo así. Entonces, estos... Nos damos cuenta de que esto de acá puede ser reemplazado, pues, ¿no? Por la... Por esta partecita de acá. Por esta parte subordinada. ¿Ya? Entonces, ahí estamos frente a una oración subordinada sustantiva. Otro ejemplo. Vamos a ver. Otro ejemplo para que quede más claro. Digo, a ver. El que... El que tocó la puerta... El que tocó la puerta era vendedor. El que tocó la puerta era vendedor. Acá, ¿qué pregunta puedes realizar para hallar al sujeto? ¿Qué? ¿Qué pregunta podemos realizar para hallar al sujeto? La pregunta sería, profesor, ¿quién tiró la puerta? ¿Quién tiró la puerta? Claro, ¿quién era el vendedor, no? ¿Quién era el vendedor? ¿Quién tocó la puerta? ¿Quién era el vendedor? ¿Quién era el vendedor? ¿Quién era el vendedor, no? Obviamente, la respuesta sería el que tocó la puerta. Sujeto. Predicado. Este es el verbo principal. Tocó sería el verbo subordinado. Y obviamente, todo esto de acá sería, pues, la oración subordinada, ¿no? A partir de acá, ¿no? Esto de acá que ves aquí. A partir de donde empieza el que, sería la oración subordinada, sustantiva, que está funcionando como si fuese prácticamente, como si fuese el sujeto, pues, ¿no? O el núcleo, el sujeto, en este caso, ¿no? Porque, si te das cuenta que hay un artículo, ¿no? Él, ¿no? El que tocó la puerta, ¿no? El que tocó la puerta. Aquí tenemos un artículo, ¿no? Un artículo. Y todo esto de acá está funcionando como si fuese un sustantivo, ¿no? Un sustantivo, un sustantivo, un sustantivo que puede ser reemplazado por una palabra, ¿no? El, no sé, el joven o el señor, ¿no? O sea, ¿a qué señor? El que tocó la puerta, ¿no? El señor era vendedor. Se puede reemplazar, ¿verdad? Todo eso se puede reemplazar por un sustantivo. Y como se puede reemplazar por un sustantivo, por eso decimos de que es una oración subordinada sustantiva, que todo esto lo está haciendo funcionar como si fuese un sujeto, ¿ya? A ver, vamos a ver con otro, con otra oración, ¿no? Porque este, este tema es muy bonito, pero hay que estar siempre un poquito atentos a lo que es, a las formas, cómo se presenta la oración, ¿no? A ver, acá les voy a pedir, ¿qué oración tú me puedes formular parecidas a las que te he planteado? ¿Qué te pongo acá, no? La que vino ayer La que vino ayer Es Muy apuesta La que vino ayer es muy apuesta La que vino ayer es muy apuesta En este caso ¿Cómo lo podemos, este ¿Cómo lo podemos entender? O sea, ¿cómo podemos ubicar a cada oración subordinada sustantiva? Que funciona como sujeto A ver A ver acá Ubicamos al verbo ¿Cuál es el verbo principal? Tenemos dos Un verbo acá Y tenemos otro verbo aquí Hagamos la pregunta Para hallar el sujeto, chicos A ver ¿Cuál sería la pregunta acá, jóvenes? Sería ¿Quién es muy apuesta? ¿Quién es muy apuesta? Y obviamente la respuesta sería, pues La que vino ayer, ¿no? La que vino ayer Aquí tenemos al sujeto Y aquí he predicado Este verbo de aquí es el verbo principal Y acá tenemos al verbo subordinado Y esto de acá que tenemos es, pues, la oración subordinada sustantiva Oración subordinada sustantiva Y todo esto de acá, obviamente Pero es de tipo como sujeto, ¿no? Como sujeto ¿Por qué? Porque se encuentra justamente en el sujeto Aquí tenemos un artículo ¿No? Un artículo Listo Y ahí está En este sentido, chicos Yo les voy a pedir de que en estos momentos Ustedes me creen Hagan creen una oración Parecidas a las que les estoy mostrando en estos momentos De tal forma que Podamos nosotros analizar Podamos hacer un taller Y no solamente Sí Que vino ayer puede ser La chica, ¿no? La chica, señorita Joven, ¿no? La señorita que vino ayer es muy apuesta La joven que vino ayer No, perdón La joven, ¿no? La joven es muy apuesta La señorita, ¿sí? Puede ser reemplazada ¿Ya? Muy bien A ver, chicos Acá todos creamos una oración parecida Sí Mayormente tiene un qué Mayormente Todas las oraciones subordinadas Tienen un qué Qué o quién Qué o quién Puede, ¿ya? La oración subordinada sustentiva Puede tener un qué o un quién Un ejemplo, mira Vamos a ver con un ejemplo Otros ejemplos acá Quien llegue primero Quien llegue primero Será el ganador ¿No? Quien llegue primero Será el ganador ¿Cuál es la pregunta acá Para hallar al... Al sujeto A ver A ver, chicos Acá en esta oración Bien Vamos a ver Vamos a ver No ... No 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 ¿Quién será el ganador? Claro, esa sería la pregunta, ¿no? Para hallar al sujeto. ¿Quién será el ganador? Respuesta, quien llegue primero, ¿no? ¿Quién llegue primero? No quiere, no quiere. No quiere. ¿Qué pasó? Tengo que hacerlo a mano. Entonces, a mano, a mano. Sujeto, y acá será predicado. Ya está. Verbo principal. Verbo subordinado, ¿no? Y todo esto de acá, pues, funcionaría como la oración subordinada sustantiva. Oración subordinada sustantiva. ¿Qué funciona como sujeto, pues? O a la vez, a la vez, todo este grandazo sería el núcleo del sujeto. Todo ese grandazo. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos el predicado, pues, ¿no? La siguiente oración, la que está acá abajo, chicos. Está acá abajo. Es raro que no haya llegado todavía. Es raro que no haya llegado todavía. ¿Cuál será la pregunta que podemos hacer? ¿Qué es raro? ¿No? Claro. ¿Qué es raro? La respuesta es que no haya llegado todavía. Que no haya llegado todavía. Tenemos acá al al verbo principal, ¿no? ¿Qué cosa es raro? ¿O qué es raro? Que no haya llegado todavía. Aquí tenemos al sujeto y aquí tenemos el predicado. Haya sería un verbo subordinado, no un verbo principal. Y todo esto de acá es la oración subordinada sustantiva. Oración subordinada sustantiva que funciona como sujeto, ¿no? A su vez. Funciona como sujeto. Y ahí está. Ahí está, chicos. Y a la vez todo ese grandazo que ven, ¿sí? Todo este grandazo sería, pues, el núcleo del sujeto. Todo ese grandazo. Funciona como núcleo del sujeto. ¿Ya? Listo. Pero, ¿se das cuenta que no es nada difícil? Es bien sencillo, ¿sí o no? Es bien sencillo la oración subordinada sustantiva. Parece parece algo muy difícil por la cantidad de palabras, pero en el fondo es recontra sencillo, ¿no? Es recontra sencillo. Listo. Una última para pasar a otro tipo de oración subordinada sustantiva. Estos son oraciones subordinadas sustantivas que funcionan como sujeto. ¿Ya? Estamos en ese plan ahorita, chicos. Otro, por ejemplo. Mira. Alimentarse. Alimentarse bien. Alimentarse bien es muy importante. Alimentarse bien es muy importante. Ajá. Alimentarse bien es muy importante. ¿Cuál es la pregunta para llegar aquí al sujeto? ¿Qué es muy importante? Alimentarse bien. Sujeto. Predicado. Verbo principal. ¿No? Alimentarse es como un verbo pues que está ahí, ¿no? Es un verbo en forma infinitiva, algo así, ¿no? Alimentarse bien, ¿no? Y todo esto de acá es la oración subordinada sustantiva. Que funciona como sujeto, pues, ¿no? Y nada más. Te das cuenta no es nada difícil. No es cosa de otro mundo. ¿Ya? No es cosa de otro mundo. Ja. A ver. Listo. Chicos, hasta aquí. Pueden crear una oración parecida a esta a la que estamos viendo. Alguna oración que tú puedas crear. Lánzame una oración. A ver. Créame una oración para poder colocarlo aquí. Y tú puedas también ya de una vez este resaltar, subrayar, mejor dicho, este fortalecer el aprendizaje de hoy que es muy importante, ¿sí? La oración, esa oración es muy importante aprender lésicos, ¿ya? Recorda que estamos viendo esto acá. Repito, estamos en este temita. Oraciones subordinadas sustantivas y estamos en el primer tipo de oración subordinada sustantiva. Aquellas oraciones que funcionan como si fuesen sujeto. ¿Ya? Vamos a ver ahora las que funcionan como a posición. Así que antes de pasar a esta, por favor, te pido de que me crees algún ejemplito. Algún ejemplito. Chispas. Ya. Ya. Que está bien sencillo. No es cosa de otro mundo. Te das cuenta, ¿no? Imita. Yo te recomiendo que imites, ¿no? Trata de imitar las oraciones que hemos estado haciendo, ¿no? Te va a ayudar bastante. Se aprende imitando. Imitando. Mientras tanto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay No hay ejemplos chicos Ningún ejemplo pueden formular Bueno, que conste entonces Continuemos Continuemos Vamos a hablar de las relaciones subordinadas sustantivas Como oposición Vamos a entrar al tipo Oración Subordinada Sustentiva Como oposición Pero cuando funcionan como si fuesen Oposiciones También La que estudia mucho Descansará este fin de semana Está bien Válido Si es válido Gracias blanca No hay No hay ¿Qué? No hay No hay No hay No hay No hay para la que estudia mucho descansará este fin de semana ¿quién descansará este fin de semana? la que estudia mucho aquí está el sujeto aquí está el predicado la sería un artículo la que estudia mucho sería la oración subordinaria sustantiva y todo esto de acá sería después el sujeto sujeto y esto es predicado como dijimos ¿sí? predicado, está bien está bien, ¿no? se da cuenta que esto funciona como un núcleo del sujeto ¿verdad? como un núcleo del sujeto o como un sustantivo están nominalizando bien, vamos a ver a ver, vamos a ver acá ahora como aposición, ¿no? vamos a ver aquí yo te digo antes de ver este ese tipo de aposiciones recordarás un tipo de oración que yo formulaba, ¿no? decía Miguel Grau Miguel Grau el caballero de los mares el caballero de los mares murió en Angamos ¿no? ahí está Miguel Grau el caballero de los mares murió en Angamos ¿sí? murió en Angamos ¿qué pregunta realizamos aquí para hallar al sujeto? ahora usen su micro si puede más rápido agilizamos aquí murió en Angamos ¿no? respuesta obviamente Miguel Grau el caballero de los mares ¿no? y así hemos hallado pues al sujeto y aquí el predicado bien Miguel Grau sería pues el núcleo del sujeto y esto que está entre las comas ¿no? sería pues la posición que es como una especie de apodo que le han puesto Miguel Grau ¿no? y como está entre comas es una posición explicativa ¿no? entre comas es una explicación explicativa ¿sí? explicativa muy bien ahí está la posición algo similar vamos a hacer con las oraciones subordinadas sustentivas que funcionan como oposición por ejemplo digo ¿no? Miguel Grau coma eh el que murió en Angamos el que murió en Angamos es un héroe nacional es un héroe nacional ya está Miguel Grau el que murió en Angamos es un héroe nacional ¿qué preguntas podemos realizar aquí para hallar al sujeto? a ver Miguel Grau el que murió en Angamos es un héroe nacional ¿cuál será la pregunta mágica para poder hallar aquel sujeto? la pregunta sería ¿quién es un héroe nacional? porque hay dos verbos ¿no? hay dos verbos ¿sí? hay dos verbos ¿quién es un héroe nacional? Miguel Grau el que murió en Angamos Miguel Grau el que murió en Angamos esto sería el sujeto esto sería el predicado aquí tenemos al verbo principal verbo subordinado ¿no? subordinado aquí tenemos al núcleo del sujeto ¿no? al núcleo del sujeto y mira como acá está entre comas está la posición ¿no? la posición pero esta posición es de tipo una oración subordinada sustantiva 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 ¿no? que funciona como que funciona como aposición valga la redundancia ¿no? ¿por qué? mira el que murió en Angamos el que murió en Angamos él no sería un artículo ¿no? el que murió en Angamos que murió en Angamos no sería acá esta oración subordinada ¿no? no estaría acá toda esta oración subordinada chicos claro ¿no? esta es nuevamente la oración subordinada ¿no? vamos a ponerla como error así mejor ¿ya? esta parte acá sería la oración subordinada que funciona como una posición ¿no? prácticamente todo eso y todo eso grandazo el que murió en Angamos sería la posición ¿no? ¿ya chicos? pero en fin no sé si me dejo entender hasta acá ¿está claro? ¿no está claro? por favor me lo dicen nomás o continúo ustedes dirán por favor si hasta acá está claro lo que es la oración subordinada sustentiva que funciona como oposición bien vamos a ver otro otro ejemplito ¿no? a ver voy a pasar al siguiente tipo de razones subordinada a ver ustedes a ver a ver si pueden crear ustedes una oración chicos si pueden crear una oración a ver sería mejor mucho mejor ¿ya? ¿cómo le llaman? a ver una obra literaria que escribió Vallejo a ver una obra literaria de Vallejo o de José María Arguedas o de no sé Gabriel García Márquez ya mira vamos a hacer ese tenemos ahí un ejemplito ya todas las sangres ya todas las sangres vamos a poner acá José María Arguedas o Arguedas nomás Arguedas para no hacerlo muy largo espacio no porque nos va a faltar espacio Arguedas el que mira el que escribió el que escribió vamos a poner aquí mayúsculas todas las sangres coma Arguedas el que escribió todas las sangres se suicidó se suicidó chicos pregunta para hallar acá al sujeto a ver a ver doy la preguntita aquí para hallar al sujeto ¿cuántos somos en el chat? a ver chicos participando una vez al toque todavía está Crisely está Calo está Omar Samuel María está Sandra Tania Vanessa una pregunta para poder hallar al sujeto acá sería muy bien muy bien ¿quién escribió todas las sangres? la respuesta sería Arguedas el que se suicidó podría ser ¿quién escribió todas las sangres? ya mira ¿quién escribió todas las sangres? sería el predicado Arguedas el que se suicidó acá está rompiendo la coma es la estructura la estructura ¿quién se suicidó? claro ¿quién se suicidó? ahí se tiene un mayor sentido ¿quién se suicidó? ¿quién? no ¿quién? ¿quién? Arguedas el que escribió todas las sangres ¿correcto? porque recuerda que estas comas que están acá nos dan ya nos dan algo que esto acá ya no se puede romper ¿quién se suicidó? Arguedas el que escribió todas las sangres aquí tenemos al verbo principal ¿no? predicado ¿no? y aquí tenemos al sujeto ¿qué cosa sería Arguedas chicos? ¿qué cosa sería Arguedas? el sujeto todo esto acá sería el sujeto todo esto acá el sujeto ya lo hemos encontrado Arguedas ¿qué sería? núcleo del sujeto ajá núcleo del sujeto mira está entre comas ¿esto qué sería? Arguedas el que el que escribió toda la sangre ¿qué dijimos de qué era cuando está entre comas? eso sería verbo profesor esto de acá este grandazo ¿cómo está funcionando esto? como una mira acá arriba ¿qué estamos trabajando? la posición todo ese grandazo de la posición ¿no? ¿ya? obviamente acá está pues el verbo ¿no? el verbo secundario ¿no? o el verbo subordinado el que escribió todas las sangres quítale todo esto de acá quítale léelo así nomás a secas ¿se puede entender a secas aislado de los demás complementos? el que escribió todas las sangres ¿ya? ¿qué tiene que ver el que escribió todas las sangres? ¿qué hizo? como que queden vacíos ¿no? si no le pones los complementos al costado como que queden vacíos ¿verdad? el que escribió todas las sangres ¿ya? ¿qué pasa con él? no hay más ¿no? nos damos cuenta de que necesita pues de un complemento acá ¿no? incluso tú le puedes eliminar esto pero eso ya vamos a verlo después va a tener sentido ¿no? el que escribió todas las sangres esto de acá sería pues este ignoración subordinada sustentiva que funciona como aposición ¿no? aposición ¿no? aunque todo en el fondo todo esto sería la aposición ¿no? pero a partir del que recuerda que a partir del que podremos ya recogerlo y siempre va siempre esto con su artículo si te das cuenta ¿no? siempre está acompañado de un artículo esa oración subordinada sustentiva siempre van acompañados mayormente de un articulito ¿no? bien a ver chicos ¿ustedes pueden crear oraciones subordinadas de este tipo? a ver a un intento un intento a ver de repente como el de Lomar ¿no? hagan parecido al de Arguedas una oración parecida al de Arguedas o al de Miguel Grau está Valde Lomar está ¿quién más? está Homero que escribió la Odisea ¿no? Homero que escribió la Odisea Leyada no sé este o de repente algo que está pasando actualmente en la política ¿no? ganador de las elecciones o perdedora de las elecciones ¿quién ganó? ¿quién perdió? no sé algo algo contemporáneo a lo actual a mí se me ocurre algo de repente ¿no? algo referente a lo que estamos viviendo a ver ¿qué podemos poner aquí? imaginemos ya voy a poner acá Juan coma el que escribe el que escribe documentos Juan el que escribe documentos llegó a tiempo ya Juan el que escribe documentos llegó a tiempo y tenemos ¿no? una relación preguntamos ¿quién llegó a tiempo? Juan el que escribe documentos ¿no? sujeto predicado verbo principal núcleo del sujeto Juan el que escribe documentos sería la posición ¿no? o en este caso esto de acá sería pues la oración subordinada ¿no? oración subordinada sustantiva que funciona como aposición este sería el artículo el artículo que acompaña pues un sustantivo ¿no? en este caso una oración subordinada sustantiva ¿sí? listo a ver ¿alguien más chicos? ¿alguna oración que tengan en mente ustedes? ya Vallejo ¿quién escribió los heraldos negros? ya está bien ¿quién escribió los heraldos negros? claro que sí para no salirnos de la onda a este a la oración que nos alcanza por el chat vamos a ponerle lo siguiente ¿ya? vamos a poner el que escribió vamos a ponerla ¿ya? ya Nicole para un poco para dejarlo con esa misma estructura ¿ya? para no alterarla ¿ya? vamos a ponerla así Vallejo el que escribió el que escribió los heraldos negros los heraldos negros es un escritor a mi amigo es un escritor es un escritor admirable listo preguntamos ¿quién es un escritor admirable? Vallejo el que escribió los heraldos negros ahí está es tenemos al verbo principal ¿no? tenemos ahí sujeto predicado ¿qué cosa era chicos? en el núcleo del sujeto ¿verdad? la posición está grandaza ¿no? el que escribió los heraldos negros está la posición grandaza y esto de acá era la oración perdón acá tenemos el artículo un articulito nunca se olvide ese articulito oración subordinada sustantiva que funciona como aposición ¿no? ahí está ¿listo? creo que ha quedado bastante claro esto de acá ¿verdad chicos? ¿o no? no les ha quedado claro a ver tenemos bastantes ejemplos que hemos puesto por ahí ¿ya? bastantes ejemplos para que se puedan girar ¿ya? muchos ejemplos vamos con el siguiente con el siguiente tipo de oración vamos a ver acá ¿qué más tenemos aquí? no ¿qué hice? ya vamos a ver acá ¿esto qué cosa es? ¿qué cosa es esto? ¿qué cosa es esto? ¿a este como sujeto? esto me ha quedado antes entonces ya listo chicos ya hemos hecho dos ya hemos hecho subordinada como sustentivo perdón como sujeto hemos hecho subordinada como oposición ahora vamos a pasar a las subordinadas sustentivas que funcionan como objeto directo o también llamado complemento directo ¿ya? podemos hacer este tipo este tipo de oraciones se dan cuenta que no es este nada difícil solamente es cuestión de estar en la onda ¿no? estar este metido concentrado nomás y se dan cuenta de que esto por sí solo funciona ¿no? vamos a ver acá oración subordinada sustentiva subordinada sustentiva como complemento directo o también llamado objeto directo listo vamos a ver el toque nomás chicos ejemplo vayamos con los ejemplos ¿sí? con la parte de los ejemplos porque así aprendemos más rápido Emily woman es entrando a ver ¿quién es Emily woman? ya por ejemplo decimos mi hermano mi hermano mi hermano desea que te mejores ¿no? vamos a poner acá vamos a hablar mejor de la siguiente de manera mi hermano mi hermano desea tu mejoría chicos en esa oración mi hermano desea tu mejoría a ver es una oración simple solamente ¿cuántos verbos tienes oración? a ver mi hermano desea tu mejoría ¿cuántos verbos tienes? al toque nomás en uno ya hemos visto oración simple claro solamente tiene un verbo un verbo ¿no? en este caso desea ¿sí? desea sería el único verbo que estaría ahí verbo ¿no? ahora ¿cómo preguntamos para hallar al sujeto? ¿qué pregunta hacemos para hallar al sujeto? a ver chicos vamos ahí ¿qué oración podemos hacer? ¿por qué pregunta podemos hacer para hallar al sujeto? desea tu mejoría ¿quién desea tu mejoría? respuesta mi hermano ¿quién desea tu mejoría? ¿no? ahí está el sujeto y hay que estar predicado ¿no? mi hermano sería pues acá el núcleo del sujeto ¿no? ahora hagamos la siguiente pregunta chicos la siguiente pregunta ¿no? para hallar al objeto directo ¿no? ¿qué? ¿no? ¿qué? más el verbo ¿qué desea mi hermano? si te das cuenta acá está el sujeto aquí está el verbo y acá está el qué ¿no? este qué ¿no? entonces ahí vamos a ver que la respuesta ¿qué desea el mejoría? tu mejoría la respuesta es tu mejoría ¿no? tu mejoría eso sería el objeto directo así hemos hallado al objeto directo o también llamado también llamado este complemento directo ¿no? complemento directo ¿verdad? también llamado así ¿no? complemento directo u objeto directo entonces subrayamos pues chicos subrayamos esto de acá será pues en todo caso el objeto directo y recuerda que la palabra mejoría es un sustantivo bueno tu mejoría ¿no? sustantivo ¿no? bien esto dicho de otra manera para convertir la oración subordinada vamos a ver cómo sería la oración subordinada ¿no? mi hermano mi hermano desea que te mejores ¿no? que te mejores ahí está mi hermano desea que te mejores hagamos el mismo procedimiento chicos hallemos hallemos primero a los verbos ¿dónde están los verbos acá? a ver dime ¿dónde están los verbos? ¿cuáles son los verbos que hay acá? desea ya el otro verbo vayamos preguntando ¿cómo llamamos el sujeto? ¿qué pregunta hacemos ahí señorita? vamos a ver vamos Criseli Jairo Carlos vamos a ver chicos que están ahí Sandra Tania ¿cuál sería la pregunta que podríamos hacer para hallar el sujeto sencillo fácil ya te diste cuenta ¿no? ¿quién desea que te mejores? ¿quién desea que te mejores? ¿quién desea que te mejores? respuesta mi hermano mi hermano está recontra sencilla esa oración sujeto predicado ahora acá tenemos al verbo ¿no? aquí está al verbo ¿qué pregunta podemos hacerle al verbo y al sujeto y al sujeto para hallar al objeto directo? ¿no será la misma una pregunta parecida a la que hicimos acá arriba? ¿qué desea mi hermano? ¿qué decía mi hermano? ¿no? y la respuesta será pues ¿no? ¿qué te mejores? sería el objeto directo también llamado complemento directo ¿no? así se le llama entonces aquí tenemos pues entre esto es el objeto directo también llamado complemento directo ¿ya? y mira está encabezado por el que el que entonces sería una oración subordinada subordinada sustantiva que funciona como complemento directo o objeto directo ¿no? un objeto directo ¿sí? oración subordinada sustantiva o objeto directo ¿no? funciona como es que te mejores que te recuperes que te sientas mejor etcétera etcétera ¿no? ahí está chicos a ver ejemplos parecidos a este caso en el cual ustedes pueden citar ejemplos parecidos a ver a ver si no hay si no hay preguntas no hay dudas y no hay alguna algo que tú puedas crear ya vamos a pasar a la siguiente porque te das cuenta de que las oraciones subordinadas sustantivas estamos viendo ya hasta ahora de tres tipos hemos visto las que funcionan como sujeto las que funcionan como oposición ahora estamos viendo las que funcionan como objeto directo o complemento directo ¿sí? ya que hemos visto tres tipos de oraciones yo te voy a plantear aquí una oración para que tú distingas una oración para que tú distingas y me digas de qué tipo es vamos a ver yo te escribo la siguiente oración Juan el que llega temprano a clase se fue a Tarapoto Juan el que llega temprano a clase se fue a Tarapoto te pregunto ¿qué tipo de oración subordinada tenemos aquí? ¿qué tipo de oración subordinada sustantiva? ¿tenemos de objeto directo? ¿tenemos de aposición? ¿o tenemos de tipo de sujeto? ¿cuál de las tres tres tipos de oración tenemos ahí? ¿cuál de los tres tipos de oración subordinada sustantiva tenemos ahí? ya están respondiendo por el chat están respondiendo varios exacto este es de aposición ¿no? muy bien esto es de aposición ¿sí? entonces yo recuerdo que en San Marcos vino algo parecido ¿no? algo parecido pero vino desordenado ¿no? no sé algo vino vino algo así ¿no? se fue a Tarapoto Juan el que llega temprano a clase mira estuvo desordenada se fue a Tarapoto Juan el que llega temprano a clase ¿qué cosa debiste haber hecho ahí? ordenar nomás ordenar la oración y salía salía ¿no? ¿ya? yo te estoy poniendo las oraciones así bien bien te las estoy colocando bien ordenaditas para que más o menos tengas la idea ¿no? tengas la idea pero conste que un examen de misión te va a venir de manera desordenada desorganizada no te va a venir ordenadita ¿ya? aquí en clase estamos viendo de manera ordenada para que no te marees para que puedas entenderlo bien de tal forma de que tengas una base con que caminar más adelante ¿sí? la idea es darte esa base ya las clases de la academia es más que nada para darte esa base que no hemos hecho quizá en otras clases anteriores porque no estaba en el temario ¿ya? pero yo lo estoy haciendo porque creo de que se debe hacer así en menos complementar este vacío ¿no? mayormente en los ciclos semestrales no se dan el tiempo de hacerlo de trabajarlo de esta manera vamos a hacer otra oración a ver estamos con el complemento directo ¿no? nosotros sabemos la ubicación la ubicación la ubicación de tu hermano ajá muy bien chicos acá nosotros sabemos la ubicación de tu hermano vamos a trabajarlo de manera sencilla ¿ya? chicos ¿cuántos verbos tienes oración? nosotros sabemos la ubicación de tu hermano uno uno nomás ¿no? será pues sabemos ¿no? ahí está pero muy bien ¿qué le preguntamos al verbo para llegar al sujeto? a ver ¿cuál será ver la pregunta mágica para llegar al sujeto? claros ¿quiénes saben la ubicación de tu hermano? respuesta nosotros y esto es el predicado ¿no? ¿quiénes saben la ubicación de tu hermano? nosotros recuerda que siempre una persona va a ser el sujeto ahora hacemos la pregunta para hallar al objeto directo ¿cuál es la pregunta mágica que le vamos a hacer al verbo y al sujeto para hallar al objeto directo chicos a ver ¿cuál es la pregunta mágica que vas a realizar? ¿cuál es la pregunta ¿cuál es la pregunta sería qué sabemos nosotros? ¿nosotros? exacto ¿qué sabemos nosotros? vamos a escribirlo acá para no olvidarnos ¿el qué? la ubicación de tu hermano ¿qué sabemos nosotros? ahí está sujeto verbo listo respuesta ¿no? la ubicación de tu hermano es la respuesta ¿no? todo esto de acá es el objeto directo la ubicación de tu hermano eso es lo que sabemos entonces voy a transformar esta oración del siguiente modo mira lo estoy haciendo bastante sencillo porque lo que me interesa es no correr sino que esto quede claro nosotros sabemos nosotros sabemos ¿dónde está tu hermano? ¿no? nosotros sabemos ¿dónde está tu hermano? ¿no? nosotros sabemos ¿dónde está tu hermano? ¿ya? listo la pregunta para ir al sujeto al toque nomás chicos pregunta para ir al sujeto nosotros 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 no la pregunta para ir al sujeto claro ¿quién o quiénes saben dónde está tu hermano? ¿quién o quiénes saben dónde está tu hermano? respuesta sería pues en nosotros ¿no? y aquí está el verbo principal porque acá tenemos otro verbo ¿no? será el subordinado ¿no? la pregunta es igual igual que el anterior ¿no? ¿qué sabemos nosotros? ¿no? ¿qué sabemos nosotros? ¿dónde está tu hermano? ¿sabemos dónde está tu hermano? eso sería el objeto directo pero basta basta saber de que todo esto como hay un verbo acá un verbo acá nos damos cuenta de que aquí aquí está pues la oración subordinada sustantiva que funciona como objeto directo ¿no? todo eso sería la oración subordinada que funciona como objeto directo ¿ya? ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta cómo estamos nosotros ubicando ubicando al objeto directo y cómo este objeto directo funciona a su vez como una oración subordinada sustantiva objeto directo ¿no? ¿te das cuenta? ¿ya? entonces es un modo son maneras para poder ubicar pues ya chicos a las oraciones subordinadas sustantivas son métodos para poder identificarlas si estamos frente a una subordinada sustantiva y estamos demostrando que sí efectivamente ¿ya? a ver por ejemplo ahí de repente la última la última para pasar al siguiente yo no creí yo no creí que fueras tan salvaje ya yo no creí que fueras tan salvaje ahí está chicos ubiquen ahí el sujeto al predicado verbos al objeto directo también y la oración subordinada sustantiva que funciona como objeto directo a ver usted amigo son no creí Gracias. ¿Qué dicen los demás, chicos? A ver, ya por el chat estoy leyendo algunas respuestas. Ubicamos el verbo, ¿no? Creí. Y fueras, ¿no? Dos verbos ahí. ¿Cuál de los dos verbos es el principal? Yo no creí que fueras tan salvaje. Creí. A ver, decimos, ¿no? ¿Quién no creía que fueras tan salvaje? Yo. ¿Ya? Y que fueras, ¿no? Este, ahora, le preguntamos al verbo, ¿qué cosa no creí yo? ¿Quién fuera tan salvaje? Oración subordinada sustantiva, ¿no? Que funciona como un objeto directo. ¿Te das cuenta? ¿No? De esa manera. De esa manera podemos ubicar rápidamente al objeto directo o la oración subordinada sustantiva. Incluso, mira, acá te doy una pista porque está encabezada con el qué, ¿no? Bueno, chicos. Sigamos con otro tipo de oraciones subordinadas. Vamos a ver. Vamos a ver la lista. Ya listo. Hemos hecho acá. Como objeto directo. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas sustantivas. Que funcionan como si fuese un objeto indirecto o también llamado complemento indirecto. ¿Ya? Como complemento indirecto. Mira, estamos avanzando. ¡Wow! En una clase estamos avanzando rapidito. Pensé que nos íbamos a demorar más, pero estamos avanzando bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos a ver acá. Subordinadas sustantivas que funcionan como objeto indirecto o también llamado complemento indirecto. Vamos a ver acá. El alcalde otorgó títulos de propiedad ¿A quienes invadieron terrenos? Ya está. Chicos, ahí. Analicemos esa oración. Analicemos esa oración. Ubiquemos ahí al verbo principal, verbo secundario, ubiquemos al sujeto, ubiquemos al objeto directo, ubiquemos también al objeto indirecto. A ver ahí. A ver, el alcalde otorgó títulos de propiedad a quienes invadieron terrenos. ¿Tú, piquen ahí al sujeto, chicos, ahí? ¿Tú, piquen ahí al sujeto, chicos, ahí? ¿Tú, piquen ahí al sujeto, chicos? ¿Tú, piquen ahí? Exacto. Muy bien. Por el chat ya me están respondiendo. Muy bien. ¿Qué más, qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? A ver. Ubiquen, sin miedo, sin miedo al éxito. ¿Por qué tienen miedo al éxito? Vamos, chicos. No tengan miedo al éxito, muchachos. Tienen que atreverse a lanzarse con todo. Ajá. Ya. Ya. Muy bien. Vamos, chicos. Porque después cuando yo recién ubico el sujeto, pero cada vez recién están hablando. Recién están hablando. Hablen ahora. Después ya no vale. Bueno. ¿Cuáles son los verbos que tenemos ahí, chicos? A ver. ¿Cuáles son los verbos? ¿No hay verbos? Ya, te voy a soplar, ya. Otorgó uno. Otorgó uno. Listo, ya. ¿Cuál es la pregunta para llegar al sujeto? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Quién otorgó títulos de propiedad? En el calde. Listo. Predicado. Listo. ¿Qué más tiene esta oración? ¿Qué más tiene esta oración? ¿Cuál sería la pregunta para llegar al objeto directo, chicos? ¿Cuál sería la pregunta para llegar al objeto directo? ¿Cuál será la pregunta para llegar al objeto directo? A ver. A la pregunta otorgó ¿Qué otorgó el alcalde? Respuesta ¿Qué otorgó el alcalde? Título de propiedad La respuesta ¿Título de propiedad sería objeto directo o indirecto? Objeto directo Porque cuando le preguntas ¿Qué otorgó el alcalde? La respuesta sería ¿Qué otorgó? Título de propiedad Exacto, ahí está ¿Cuál sería la propiedad? Otra pregunta para el objeto indirecto, profesor Muy bien, para el objeto indirecto La siguiente pregunta ¿Qué otorgó el alcalde? Título de propiedad ¿Para quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Otorgó El verbo, ¿no? Tenemos ahí el verbo Más el objeto directo, ¿no? ¿Para quién otorgó Títulos de propiedad? Sujeto El alcalde El alcalde ¿La respuesta cuál sería? ¿Para quién o a quién otorgó títulos de propiedad al alcalde? A los que invadieron terrenos Exacto, a los que invadieron terrenos ¿A quiénes invadieron terrenos? Eso sería el objeto indirecto ¿Ya? Ahora mira Dentro de este objeto indirecto ¿Qué cosa hay? ¿Lo viste? Exacto Hay un verbo Entonces Ese objeto indirecto Donde hay un verbo Es una oración subordinada De tipo sustantiva Porque hay un verbo dentro ¿Ya? Porque hay un verbo Hacia el ojo Lo más ves un verbo dentro Y es Ah, ya Dentro de ahí Todo eso de ahí Es una oración subordinada sustantiva Todo esto de aquí Sin pensarlo Oración Subordinada Sustantiva que funciona Como objeto indirecto ¿Por qué, profe? Aquí, uno Por un lado está la preposición A, ¿no? ¿Verdad? Que siempre Que siempre Todo objeto indirecto Lo debe tener ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ver acá ¿Ya? Toda oración debe tener Siempre su preposición subordinada Eso para empezar ¿Ya? Eso para empezar ¿Qué más? Bueno Otro Otro detalle Ahí Muy importante Es lo siguiente ¿Dónde está? A ver ¿Ya? Vamos a ponerlo ¿Ya? Yo creo que me he equivocado ¿Ya? Tiene acá Su ¿Quiénes? Su Un pronombre Relativo ¿No? ¿Quiénes? Ahí está ¿No? Invadieron Verbo Terrenos Otra cosa ¿No? ¿Ya? Todo esto ¿Cómo? Todo esto acá Se puede reemplazar ¿No? El título De problema A los invasores ¿No? A los Invasores ¿No? Se entiende ¿Verdad? A los invasores Pero bueno Dentro Eso No ha sido puesto así Sino a quienes han invadido Terrenos Ha sido colocado De esa manera ¿Ya? Listo No sé si esa parte Ha quedado claro chicos Ha quedado clarito ¿O no? Para pasar al siguiente ¿Qué nos falta? A ver ¿Qué nos falta? Otra oración más profesor A ver Ustedes Díganme una oración chicos A ver Para hacerla Imiten una oración ustedes Ahí estamos Ahí estamos A ver Ayúdenme con una oración Ustedes Ya estamos entrando A las subordinadas sustantivas De tipo agente Estamos acá Como complemento agente Bueno Vamos a entrar a eso Vamos a ver A ver chicos ¿Están en la condición ya Para crear sus oraciones Ustedes mismos? A ver Mi preferencia Crear A ver Vamos a ver La cocinera Prepara Prepara Un ceviche A ver En esa oración La cocinera Prepara un ceviche Para los que han Trabajado duro Ubica al sujeto Al predicado Objeto directo Objeto indirecto Para los que han Ya, podría ser Nico, podría ser, podría ser. Sí, podría ser Nico, no hay problema. Otro más, a ver. ¿Analizaron esa oración que puse ahí en la pizarrita? A ver. ¿No lo han analizado? ¿Cómo hacemos, muchachos? ¿Cómo es la oración? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dile otra vez, por favor, dile otra vez. ¿Puedo hacer ceviche en la pizarrita? Ya, bueno, vas a ver. ¿Quién prepara un ceviche para los que hayan trabajado duro? La cocinera. Muy bien, sujeto. Listo. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para ubicar al objeto? ¿Qué preguntas realizamos para hallar al objeto directo? Profesor, ¿ceviche no es con V? Hay dos, hay dos formas, con B y con V. Normalmente el peruano no es ceviche, no decimos ceviche con V. Decimos la ley del menor esfuerzo, ¿no? Economía lingüística. Ceviche, ceviche con V. Por eso es que uso la B. Por eso es que uso la B. ¿Cómo hacemos acá? ¿Cuál es el objeto directo? Dijimos, a ver ahí. Bueno, creo que no hay respuestas. Me quedé solo. Me quedé solo. Ceviche en un objeto directo, ¿no? No, no creo que... Preguntamos. ¿Para quién preparó un ceviche? ¿O para quién preparó un ceviche de la cocinera? ¿No quiere pintar ahora? ¿Qué pasó? Para los que han trabajado duro, profesor. Sí, para los que han trabajado duro, ¿no? ¿No quiere pintar ahora? Para los que han trabajado duro, profesor. Listo. Ahí está. ¿No? Para los que han trabajado duro. Bueno, y mira, dentro de este objeto indirecto está un verbo compuesto incluso, ¿no? Pero entonces hay un verbo subordinado, ¿no? Ya, porque está dentro del objeto indirecto. No es parte del... No es el verbo principal, como si lo es este de acá, ¿no? Ese sí es un verbo principal. En cambio, ese de ahí no es un verbo subordinado. Está dentro de todo este conjunto que sería la oración subordinada sustantiva. Que funciona, pues, como objeto indirecto, ¿no? Tiene esa función. ¿Ya? Listo. Listo, listo. No sé si está ahí. No sé si está ahí ha quedado claro esta parte de... De la oración subordinada sustantiva como objeto indirecto, chicos. Para pasar ya a la siguiente. La siguiente, ¿qué cosa es? Ah, ya, como agente, ¿no? Complemento... Sí, oración subordinada sustantiva como complemento agente. Y estamos acabando, wow. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Oración subordinada sustantiva... Como agente. Complemento agente, ¿no? Como complemento agente. Esto más que nada se ve en las oraciones de voz pasiva. ¿Recuerdan las oraciones de voz pasiva? ¿Sí? Ya, mira acá. Mi llamada telefónica... Mi llamada telefónica... ¿Ya? Mi llamada telefónica... Fue respondida... Por la... Que... Recepciona, ¿ya? Mi llamada telefónica fue respondida por la que recepciona. Te pregunto, esta oración es que está en voz pasiva. ¿Cómo lo podemos convertir a voz activa? ¿Cómo sonaría en voz activa? A ver. ¿Alguien que me diga? No sería así, ¿no? La que recepciona... Ya, la que recepciona respondió mi llamada telefónica. Sería así en voz activa, ¿verdad? Pues estamos aquí en voz pasiva. Muy bien. Chicos, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuál sería el sujeto y cuál sería el predicado? Un sujeto pasivo, por cierto, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto aquí? ¿Ubica el verbo? El verbo principal, a ver ahí. ¿Llamada sería el verbo, profesor? A ver, vamos a ver. Mi llamada, mi pedido, mi recado. Hay un adjetivo posesivo, llamada sería un sustentivo, ¿no? Mi llamada. Mi respuesta. Fue respondida, sería un verbo, ¿no? ¿Qué fue respondida por la recepcionista, por la que recepciona? Mi llamada telefónica. Sujeto, ¿verdad? Mi llamada telefónica. Y todo lo que resta sería, pues, lo que es un predicado, ¿verdad? ¿Predicado? Predicado. La que recepciona. La que contesta, la que llama, la que orienta, la que guía, la que no sé, la que escribe, la que cocina, la que se desarrolla, la que corre, la que camina. Eso siempre recuerda que es una oración subordinada. Cuando ves ese tipo de construcción, la que recepciona, la que escriba, la que lee, la que corre, la que salta, la que juega, estamos frente a una oración subordinada sustentiva. ¿Ya? Porque dentro de sí hay un verbo, bueno, recepciona. ¿Ya? Muy bien. Eso puede ser reemplazado por la recepcionista, ¿verdad? Esto puede ser reemplazado. No sé por qué se pone así, ¿no? Puede ser reemplazado por la recepcionista, ¿no? Por la recepcionista. Pero no hemos puesto por la recepcionista, hemos puesto por la que recepciona, ¿no? Puede ser reemplazado por eso. Esto sí es sustantivo, este es artículo. ¿Verdad? Muy bien. Otra oración. Para que sigas practicando. A ver. Los premios. serán ganados. Serán ganados. Por los que tengan más puntos. Listo. Ahí. A ver. Practiquemos ahí. Igual que el anterior. ¿Dónde está ahí el verbo? ¿Pero pasivo? ¿Dónde está el sujeto pasivo? El sujeto. El predicado. ¿Dónde estaría ahí? A ver. El primero sería ganado, profesor. Ya, lo vamos a ver ahí. ¿Qué serían ganados? Verbo. Serán ganados. Verbo. ¿Qué le preguntas al verbo para ir al sujeto? ¿Qué serán ganados por los que tengan más puntos? Los premios. ¿Qué serán ganados por los que tengan más puntos? Los premios. ¿Listo? No. Por los que tengan más puntos, ¿no? Ahí está la gente. Está la gente, ¿no? Acá tenemos un verbo, si te das cuenta, ¿no? Y todo esto a su vez es una oración subordinada sustantiva. ¿Sí? Todo eso de ahí. Y nada más. ¿No? Se puede analizar de esta manera este tipo de oraciones subordinadas sustantivas que funcionan como agente. Nada más. Por eso, cuando vienen este tipo de preguntas en San Marcos, te piden mayormente qué parte o sería, pues, ¿no? La oración subordinada sustantiva. Y te lo pueden partir, ¿no? Por los que tengan. Serán ganados. Los premios serán, ¿no? Ganados por los que tengan. O sea, te lo ponen así, medio fragmentado. Y acá lo importante es que tú sepas ubicar ahí cuál es la parte específicamente que realmente es un agente. ¿Sí? Te lo pueden poner así. Muy bien, chicos. Pasemos al siguiente y último. Cuando es un atributo. Son 9 y 45. ¡Wow! Estamos culminando a tiempo. Estamos culminando a tiempo, chicos. No se ha alcanzado tiempo exacto. ¿Ya? Bueno, como complemento proposicional lo haremos en la siguiente sesión. Pero ahora vamos a ver como atributo, ¿ya? Esta partida de acá. Como atributo. Que es recontra sencillo. Es recontra sencillo, chicos. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Ya, bueno. Oración subordinada sustentiva que funciona como atributo. Listo. ¿Cuáles son esas oraciones que pusieron como atributo? Vamos a ver acá. Chicos, ¿recuerdan esas oraciones cuando digo, por ejemplo? Aquel joven es inteligente. Recordemos un poquito. Aquel joven es inteligente. Sujato y predicado. Ahí, chicos. A ver. ¿Y qué tipo de verbo tiene? Aquel joven es inteligente. ¿Cuál es sujeto o cuál es predicado ahí? Joven sería sujeto, profesor. ¿El verbo sería inteligente? No, es inteligente. No. Verbo, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es? El verbo es. El ser o estar. Verbo. Copulativo, ¿verdad? Inteligente, que es una cualidad del joven, sería lo que es el atributo. No, porque está en el predicado, ¿no? Ese adjetivo calificativo está en el predicado y es un atributo de joven. ¿Sí? Es un atributo de joven. Ahora veamos. Digo, a ver, la siguiente oración. Cuando digo, por ejemplo, otro parecido a esto, ¿no? Digo, querer es poder. Ajá. Querer es poder. Les pregunto ahí, ¿cuál es sujeto o cuál es predicado? Querer es poder. Querer sería sujeto, profesor. ¿Ya? ¿Y es qué cosa es? Predica. Un verbo copulativo. Verbo copulativo, ¿no? Listo. Ahora sí, pasemos a las oraciones subordinadas. Perdón, esto va a crear un atributo, ¿ya? El atributo que le estás dando al querer, ¿no? ¿Qué cosa es querer? Poder. Un atributo de querer. Pasemos ahora sí a las oraciones subordinadas de tipo atributo. Por ejemplo, cuando decimos... Este libro es el que buscaba. Ahí está. Este libro es el que buscaba. Analicemos eso, chicos. A ver, ubiquen el sujeto, el predicado y el verbo copulativo ahí. ¿Es el que buscaba sería verbo, profesor? Dilo, dilo, sin miedo, dilo. ¿Es el que buscaba sería verbo? Ajá. Es, sería verbo copulativo. Es. Esto de aquí sería el predicado. ¿Qué cosa es el que buscaba? Este libro. Sujeto, pues, ¿no? Y mira, acá tenemos una oración subordinada. Sustantiva. Y todo esto funciona como un atributo, pues, ¿no? Un atributo. Este libro es el que buscaba. Este libro es el buscado, algo así, ¿no? Eso sería prácticamente el atributo o oración subordinada sustantiva. ¿Ya? Otro ejemplito, a ver, para que quede un poquito más claro. Vamos a separar esto. A ver, a ver, a ver. Ese celular. El que me robaron. Ya. Ese celular. Fue el que me robaron. Muy bien. Aquí, chicos. Ubiquemos el sujeto y predicamos. A ver, rapidito nomás. Porque el tiempo, son las 9 y 51. Ya estamos acabando. Para que se den a su descanso, siquiera. Ese celular fue el que me robaron. Muy bien. Ya se habéis dado cuenta, ¿no? Fue, ¿sería qué cosa? Es el pasado del verbo es, ¿no? El pasado de es, ¿no? Fue. Verbo populativo. En pasado. ¿Qué fue el que me robaron? Ese celular. Sujeto. Predicado. El que me robaron. Ah, ese es el atributo, bueno. Y ese atributo. Mira, dentro de aquí hay un verbo, ¿no? Me robaron, ¿no? Allá, profe. Entonces, sería una oración. Subordinada. Sustantiva. Porque acá está incluso el que, ¿no? El que me robaron. Se refiere a este. El que hace alusión al celular, ¿sí o no? El que hace alusión al celular. ¿Sí? Bien. No sé si ha quedado claro esto de acá, chicos. Para poder retirarnos todos en paz. Ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas como atributo. A ver, chicos. Esta casi les voy a pedir de que me trabajen. ¿Ya? Oración subordinada sustantiva como atributo. Lo importante es, en estos talleres, crear. Crear oraciones. Porque no hay nada mejor que la creación, chicos. No hay nada mejor que la creación. ¿Ya? La creación de tus propias oraciones fortalece tu aprendizaje. ¿Ya? A veces, las academias a veces se acostumbran solamente a plantearte la oración y analizar la oración. Pero a veces muy difícilmente se crea. Y la idea cuando se crea es mucho mejor porque te queda de manera más significativa el aprendizaje. ¿Sí? A ver, una oración. Vaya pensando. Vaya pensando en una oración. ¿Estás tu profesión lista para ir a desayunar? ¿Listo? Ajá. Ah, suena que está fuerte la oración, ¿eh? Aquí no hay. O sea, creo que la robotín no superaba al pobre robotín. Vamos a ver. O sea, está fuerte, está fuerte. No sé si pasarlo o no. Surgió de la nada. Cuidado con casos personales, ¿eh? A ver. Esa mujer. Fue la que te engañó. Fuerte, fuerte declaraciones. Este animal es el que comía demasiado. No, nada que ver, dice. Bueno, habrá que creerle. Este animal. Este animal. Fue el que comía demasiado. Fue el que comía demasiado. Fue el que comía. Fue el que comía. Fue el que comía a un amigo. Fue el que le decían así. Pobrecito ¿Cómo le va a ganar así a un chico? No me dejes No, no te preocupes Este animal fue el que comió demasiado No sé recordar a los amigos Bueno Si a los amigos se tratan muy mal Pero entre ellos hay cariño Bueno Esa mujer fue la que te engañó Ajá Fue el que sería verbo copulativo, ¿no? Esa mujer sería sujeto La que te engañó Achachao Achachao, muchachos Achachao Una indirecta, bien directa No, no La que te engañó, ¿qué sería? Todo esto acá sería Predicado, profesor La que te engañó Mira, está con su verbo, ¿no? Que sería oración Subordinada Sustentiva, ¿no? Que funciona como, ¿qué dijimos? Como un atributo 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 La que te engañó Porque está calificando a la mujer, ¿no? La está calificando ¿Ya? De manera indirecta, ¿no? Digo, este animal fue el que comía demasiado Ajá Verbo copulativo en pasado Sujeto Predicado El que comía demasiado Este animal fue el que comía demasiado Ajá Todo eso sería el atributo, ¿no? Se refiere, pues, al animalito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hacía, no? ¿Quién era él, no? Oración Subordinada Sustantiva Ahí está Y listo Ahí están Bien bonitas Han armado bien bonitas Las oraciones hoy en día, chicos Eso es lo bueno Cuando tú participas Permite de que se consolide Tu aprendizaje Ahora sí Ahora sí Ya llegó la hora, muchachos Es la hora Es la hora Es la hora Es descansar Ahora sí Nos vamos Nos retiramos Y hemos avanzado bien, ¿eh? Mira, pensé que nos íbamos a demorar O que no lo íbamos a terminar Todo este temario De manera muy sencilla Muy práctica Lo hemos desarrollado En las horas que nos han correspondido Yo pensé que Para ser sincero Porque ya casi te soy bastante sincero Ese temario se demora Uno Dos semanas en desarrollarlo Mire, lo hemos desarrollado De manera tranquila Con calma Y sin miedo al éxito En una clase En una hora, profesor Una hora y pico, ¿no? Y eso también, profesor Yo pensé que luego Nos íbamos a demorar Dos semanas Una semana Pero mira En una hora y pico Lo hemos desarrollado muy bien Y esto de acá es bien sencillo ¿Ya? Eso lo podemos desarrollar Si gustan ahora en la tarde En el seminario A partir de las seis de la tarde Hasta las siete Un repaso, profesor Un repaso ¿O quieren que lo complemente Con esto de acá que nos falta? Ustedes dirán Repaso 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 Repaso, profesor Para refrescar la memoria Ya, no hay problema Podemos nuevamente hacer un repaso De todo esto que hemos hecho Sí, no hay problema No hay problema Pero te das cuenta Mira, yo pensé que este temario Este O sea, yo Tenía temor En no terminarlo Hoy Pensé que no Esto tiene para dos semanas Dije Hoy En la clase de la mañana Y en la tarde En un seminario Para que quede redondito Dije, no Lo acabo todo Pero no veo que el hombro Se acabó bien Porque las sustantivas Son las más numerosas Las adverbiales Las adjetivas Sí, el ciclo termina esta semana Así lo sé Por su pensado hacer Esto En dos clases hoy Pero bueno No hay problema A las seis pm También puede ser un repaso ¿No? Un repaso ¿No? Voy a deshacer la tarde En un repaso Ya no habrán ningún problema Chicos Por mi parte Por mi parte Siempre Las sustantivas Como ustedes se dan cuenta Son las Más numerosas Las adjetivas Si se dan cuenta Es recontra sencillo Son dos Y son recontra facilitas Recontra Son las más facilitas que hay ¿Ya? Pero las sustantivas Siempre es una complicación Cuando uno desarrolla Ese tema Porque son las más numerosas Sí, sí Más vale Consolidar ¿No? Consolidar el aprendizaje De las sustantivas Si las Si consolidamos bien Las sustantivas Las adjetivas Las adverbiales Son más que Pan comido Chicos Basta con que tengas La base en las sustantivas Para que el resto Caiga por su propio peso ¿No? Siempre y cuando Se practique Bien chicos Lo dejamos por hoy aquí Muchas gracias por venir Por estar aquí con nosotros Y con ustedes Será ya hasta Más tardecito ¿Ya? Cuídense mucho Un fuerte abrazo Tupananchis Kama Tupananchis Kama Profesor Tupananchis Kama Tupananchis Kama Profesor Tupananchis Kama Tupananchis Kama Tupananchis Kama Gracias.